El cantor, de libro Los Baños de Celeste de Alejandro Aura Hemos decidido que si vamos a morir de todos modos sin completar lo normal de nuestras vidas, por hambre, por desolación o por arma de fuego, es necesario hacer un alto en nuestras pobres condiciones para tomar una actitud definitiva y morir peleando. Nuestro pueblo queda demasiado lejos de cualquier población de ellos, y aunque sabemos bien en qué consiste su llamada civilización, no hemos probado nunca, ni nos ha hecho falta, lo que parece ser sus ventajas. Estamos a la mitad de una sierra montañosa áspera y, al parecer, difícil para otras gentes. Hay muchos bosques y ríos que sabemos de dónde vienen, pero nunca a dónde van. De vez en vez, y siempre con frecuencia ascendente, llega alguno de nuestros hermanos a comunicarnos que nuestro territorio, nuestra población han disminuido en favor de ellos, que el puesto fronterizo natural ha recaído en el siguiente que vendrá dentro de poco llorando, o vendrán sus deudos, o no vendrá nadie. Lo sabemos, lo hemos sabido siempre, vinieron a matar y a extenderse por nuestra tierra, por eso hemos decidido pelear. Yo soy el cantor del pueblo, hago las canciones de todo lo que ocurre y las digo en la plaza. No necesito hacer más, tengo una choza de madera gruesa que construí yo mismo, cubro las partes de mi mujer y las mías con las mantas que voy tejiendo entre una y otra canción y me alimento con la comida que comemos todos. Cuando era joven y no sabía que yo iba a ser cantor, salía a cazar animales junto con los demás hombres del pueblo, pero después los cantos comenzaron a requerir todo mi tiempo. Cada vez más encerrados, cada vez más pequeña nuestra tierra, tuvieron que ser más largos para compensar nuestra pobreza. Los pocos niños del pueblo aún salen a colectar frutas a los alrededores. Son escasas, pero se consiguen. Por las tardes vienen conmigo y se sientan todos en círculo para que les enseñe a cantar y hacemos los cantos. Desgraciadamente casi todos los niños de este lugar son tontos. Yo tengo una mujer que no da hijos, no sirve para eso, sin embargo me gusta estar con ella. Por otra parte, ya casi ninguna de nuestras mujeres da hijos. Ella junto con algunas otras mujeres del pueblo ha estado fabricando, con los hilos que yo trenzo, cuerdas resistentes para los arcos y otras largas para hacer trampas, como las que ponemos para cazar animales. No estamos preparados para la guerra. Sabemos que nuestra preparación no es la mejor, pero es la única posible. En los cantos que aprendí de mis mayores se habla de cuando fuimos un pueblo grande y fuerte. Estoy seguro de que es verdad, pero no logro creerlo. Más bien no alcanzo a imaginarlo, aunque al ver la gran cantidad de pedazos de barro que inundan todo el territorio en que vivimos y aún más allá, pienso en cuántas gentes habrán comido en tantas vasijas y cuántos de ellos se habrá necesitado para hacerlas y cuánto tiempo y cuánta desesperación también para despedazarlas. Nos hemos puesto de acuerdo ya sobre la manera que haremos la guerra. Saldremos en pequeños grupos, no a hacer frente a los que están acantonados en las tierras que nos han quitado porque sería una locura, sino a conseguir, asaltando patrullas pequeñas, armamentos y pertrechos de los que ellos usan para tener un poco más de fuerza y adiezmar paso a paso, familia por familia, amparados por la noche que conocemos bien a nuestros enemigos. Haremos rápidos ataques de este modo mientras las mujeres forman un cinturón de trampas mortales en los límites de nuestro territorio. Pensamos que de esta manera la lucha será más larga y dará tiempo al menos para que otros pueblos semejantes al nuestro, distantes y desconocidos, pero que sé que los hay, se dan cuenta de la forma en que nos hemos organizado para que, si no tienen más remedio, nos imiten. En esta guerra llevamos todas las de perder porque no somos más que un pueblo pequeño, pero ya la determinación está tomada. Ha comenzado a sentirse frío. Nos hemos de enfrentar a algo que no propiciamos nosotros, sino una voluntad adversa. Me doy prisa en terminar los últimos cantos de las cosas cotidianas porque dentro de poco comenzará la guerra y yo he podido ir en el primer grupo que saldrá de nuestro territorio. Me van a matar entre los primeros, yo lo sé, pero no es eso lo que me entristece, sino la zozobra de saber si alguien, si alguno de estos niños conservará mis cantos en la memoria.